Hace dos años he decidido de crear un pequeño canal en YouTube en el cual hablo sobre diseño de interiores, sobre tendencias, arquitectura, decoración y hoy os quiero dar las gracias porque ya sois más de mil suscriptores que me estáis siguiendo día a día y también en mi cuenta de Instagram y hoy os quiero hablar sobre diseño de interiorismo y sobre tendencias en la decoración. Gracias a todos. Hola, buenas noches a todos, soy Uriga Benedict. Bienvenidos de nuevo. Ya son más de mil suscriptores que tengo fieles a mi lado en mi vida diario, siguiéndome en mi canal de YouTube y también en Instagram, muy importante. Y hoy os quiero dar las gracias de verdad por vuestra fidelidad, por los mensajes que me estáis mandando, en los cuales me estáis pidiendo de vez en cuando también consejos sobre diseño de interiorismo, tendencias, arquitectura, decoración. Y hoy os quiero responder a un par de estas preguntas muy habituales, como por ejemplo, ¿cómo decoro mi casa? ¿Cómo se gestiona un proyecto de interiorismo? Quiero un cambio en la decoración de mi casa. ¿Cuáles son las tendencias actuales? Por ejemplo, hablamos ya de lo que más nos interesa y nos ocupa, el diseño de interiorismo. ¿Cómo se gestiona realmente un proyecto? ¿Cómo se decora una casa? No es tan fácil. Hay que saber muchas cosas. Y os quiero explicar un poco mi propia trayectoria, porque cuando comencé a trabajar, por ejemplo, en Florida hace muchos años, mis primeros proyectos han sido casas en la playa, con mucho blanco, azul celeste, gris perla. Es muy importante integrar un proyecto de interiorismo en su entorno natural. Es decir, una casa de campo, por ejemplo, que también he hecho varias. Aquí os dejo un link sobre tendencias en casas de campo. No tiene nada que ver con el diseño de un apartamento urbano, con espacios abiertos, cocina, salón, comedor, todo en uno. Aquí os dejo el link al vídeo. Muy interesante también. Yo siempre me enfoco en crear ambientes clientes para el bienestar, para que mi cliente se siente a gusto en su propia casa y cómo se diseña o cómo se genera un proyecto de interiorismo. Pues hablando muchas horas con el cliente. ¿Qué es lo que más hace en su tiempo libre? ¿A qué se le indica? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Qué quiere sentir cuando entra en su casa? ¿Cuáles son sus colores preferibles? Por ejemplo, muy importante, tendencias en las cocinas. Blanco, sin duda, es la tendencia de la temporada. Espacios abiertos. Por ejemplo, a mis clientas femeninas les gusta muchísimo vestidores grandes. A cambio, los maridos a lo mejor quieren un despacho muy funcional y todo esto tengo que meter en el mismo espacio. Pero tiene que haber un hilo conductor, es decir, un concepto. ¿Qué diseño quieren? Un diseño muy moderno, un comedor muy colorido, o un espacio muy contemporáneo, o a lo mejor una casa monocromático, todo gris en todas sus variantes. He hecho muchos proyectos ya y a lo largo de los años he aprendido a que si tiene que escuchar al cliente, me tiene que poder transmitir qué quiere cuando llega a su casa. ¿Qué quiere sentir? ¿Qué tipo de muebles prefiero? O a lo mejor quiere, en vez de un espacio, una sala de cine, un gimnasio, tendencias. Ahora estamos viviendo un momento en el cual los muros están cayendo. Ya no estamos viendo esas casas tan cerradas, con la cocina cerrada, el comedor cerrado. Ahora estamos viendo que los espacios se abren, la cocina y el comedor, por ejemplo, se integran en el mismo espacio. Aquí lo hemos visto en este vídeo. Dormitorios tienen que ser espacios muy serenos, muy calmados, con poco color, con muchísima, muchísima la pizzería, por ejemplo, colores lisos, gris perla, marrón, café con leche, un poco. Esto es el concepto. Comedores. Aquí podemos jugar con muchísimos colores. Muebles muy ligeros. Es una nueva tendencia. Aquí ya no estamos viendo este mobiliario tan recargado como lo vimos antiguamente. Ahora estamos viendo muebles con un diseño más bien muy sobrio, líneas rectas. Esto se tapizaría en abundancia. Es muy necesario crear ambientes realmente para el bienestar. Y ahora en el último año y medio he comenzado a trabajar con empresas inversores. Yo mismo también compro pisos del banco, lo reformo, hago un diseño muy cálido y luego lo vendo. Y eso hago también para empresas inversores que están buscando una rentabilidad a través de los ingresos de los alquileres para, por ejemplo, estancia corta o estancia un poco más larga. Y estos espacios deben ser extremadamente funcionales y los pisos de los bancos son algo más baratos de lo que fueran en el mercado. Es decir, también no solamente trabajo de interiorista decorador, sino también como inversor. Me abierto un nuevo camino y mis clientes eso también valoran. Inviertan su dinero en un piso bancario que yo se lo consigo, lo decoro y luego lo vendemos. Un negocio muy rentable. A lo mejor os puede interesar. Por cierto, no os olvidéis de suscribiros a mi canal y también cualquier duda en Instagram. Estoy encantado de ayudaros, pero volvemos a las tendencias. Los baños, por ejemplo, lugares muy funcionales. El mejor material para crear un baño de lujo. Mármol en blanco y negro con duchas extra grandes. Pura tendencia. Pero a lo mejor os preguntáis y cómo aplico todo esto a mi propia casa, que es grande, pequeño, mediano. No importa. No importa. Pues hay que saber lo que quiero sentir. Qué es lo que quiero obtener cuando llego a mi casa. Quiero un espacio muy vivo con muchísimos colores, con muchos cuadros, con plantas, con muebles vintage. O quiero un espacio muy sereno, muy tranquilo. Quiero relajarme, disfrutar de una buena película. Pues esto hay que definir muy al principio. Pero no hay que olvidarse que las casas también son espacios funcionales. Hay un componente técnico muy importante. Y esto sobre todo lo tengo muy en cuenta a la hora de reformar y decorar un piso del banco para luego venderlo a los inversores. Un negocio muy importante, muy rentable, que ha formado una gran parte de mi trabajo diario. Decorar, reformar pisos bancarios para empresas inversoras. Hay un cliente mío para el cual ya he decorado, reformado y diseñado tres casas, que es pianista profesional, concertista. Viaja por todo el mundo y necesita una sala insonorizada para tocar el piano. Bueno, tengo un cliente que le encanta cocinar y necesita una cocina muy funcional. Y en las dos casas que le he diseñado y decorado, la cocina ha sido una parte muy importante de este proyecto de interiorismo. Por lo cual esto no hay que olvidar. Así que si tenéis dudas cómo decorar vuestra casa una vez haberos suscritos al canal, obviamente. O si no habéis encontrado la inspiración suficiente en mi cuenta de Instagram, por favor poned en contacto conmigo. Estoy encantado de ayudaros con cualquier proyecto que tenéis en mente. reformando una casa, comprando un piso para reformar y decorarlo. O a lo mejor vuestra segunda residencia, una casa en la montaña, en la playa, una casa rústica, lo que queréis. Estoy encantado de aportaros todo mi conocimiento. Os doy las gracias por haberme acompañado de nuevo viajando por el mundo del interiorismo de lujo. Y espero y deseo volver a veros muy pronto. Gracias por estar ahí y gracias por los mil y pocos suscriptores. La familia sigue creciendo. Espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo porque tenemos que redecorar este planeta casa por casa.